Hola y bienvenidos al Club 700 Hoy. En este programa comenzamos por ir al pasado, pero al pasado bien lejano. Y lo hacemos en la región más joven de nuestro continente. Según expertos, América Central estuvo sumergida bajo el agua durante mucho tiempo y se pensaba que por ser tan joven, allí no habían existido animales prehistóricos. Sin embargo, los científicos guatemaltecos descubrieron que eso no era cierto. Veamos. Los habitantes de Zacapa, en el municipio de Estanzuela, en Guatemala, deben tener cuidado donde pisa. La importancia reside en que la mayoría de estos fósiles, o por no decir todos los fósiles, son encontrados en las propias calles de nuestro querido pueblo. Y con estos fósiles han abierto el Museo de Paleontología. Si un amigo televidente viene al Museo de Paleontología aquí en Estanzuela, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar con una diversidad de restos de animales prehistóricos que existieron en nuestro querido terruño. Este museo es especial para los aficionados de la ciencia que estudia la vida y su evolución por medio de los fósiles. En Centroamérica, este museo de paleontología es único. Y en América Latina, solo México, Brasil y Argentina también disfrutan de uno similar. Abrió sus puertas en 1974, gracias al esfuerzo del ingeniero Roberto Walfolk, un amante de la paleontología. Desde ese entonces, el museo expone hallazgos de gran importancia. Las dos piezas que son el tesoro máximo del museo, pues, son el mastodonte y el perezoso gigante. Era un animal impresionante, pues, que de mucho pelo y tenía una altura aproximadamente de unos 3.80 a 4 metros. Ese es un animal que, si ustedes lo pueden apreciar, se para en sus dos patas. Es como un ser humano para poder alimentarse porque eran herbívoros. Y todas sus manos las logra él poner en las ramas de los árboles para poder agarrar las otras partes de los árboles. Y era un animal que se mantenía, sus movimientos eran muy lentos. Era un animal de movimientos lentos. Y por eso, tal vez de ahí dependa su nombre, perezoso. Así, entre cuatro paredes, este museo resguarda muchos testigos silenciosos que, a su manera, nos hablan de un pasado muy lejano. Qué interesante, bajo sus mismos pies, tantos hallazgos de gran valor paleontológicos. Qué orgullo para los habitantes de Zacapa, en Guatemala. ¿Y viste esos animales tan enormes? Imagínate lo que pesaría un mastodonte. Bueno, si usted se siente a veces como un mastodonte, así pesado y ya un poquito pasado de peso, le tengo buenas noticias. Cuando regresemos, nuestra reportera Ivonne Gil nos demostrará cómo bajar de peso invirtiendo, Osvaldo, solo ocho minutos al día, junto a Jorge Cruz, reconocido experto y líder en salud integral. Jorge Cruz guía a más de tres millones de clientes a través de la Internet en el campo de la pérdida de peso para gente muy ocupada. Y más adelante, veremos la historia de un hombre que se enfrentó con la muerte. Yo me asomé a la ventana y le pedía, por favor, que no dispararan. ¡No! ¡Por favor! ¿Va a ordenar algo? Disculpe, ¿qué puede costar un café con una torta de chocolate? Seis dólares. Vea, cuando sepa qué va a ordenar, me avisa. Señorita, ¿qué vale solo el café sin la torta? Tres dólares, señor. Le pido que si va a ordenar algo, lo haga de una vez. Usted no es el único cliente. Perdón, tráigame solo el café, que es que no me alcanza para más. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Si necesitas ayuda, visita club700soy.com Hola amigos de Club 700 Soy. Hoy tenemos un invitado especialísimo, Jorge Cruz, autor de varios libros, experto en nutrición y dietética, y está con nosotros para hablarnos de los ocho minutos en la mañana, uno de los títulos de su libro. Jorge, cuéntanos. Qué gusto. Mira, ahorita la cosa más difícil es ponernos en forma. Con este plan de ocho minutos, se puede hacer en casa, en la mañana, fácil. Gimnasio se puede usar o en casa. Y no hay excusas. El secreto es el tejido muscular. Porque los tejidos musculares en el cuerpo queman la grasa. Entonces, estos ejercicios son ejercicios para fortalecer los tejidos musculares. Y cuando uno tiene los músculos tonificados y fuertes, quemamos grasa por el brazo. Quemamos la grasa del estómago y de todo el cerebro. Y que para nosotros de latinas tenemos nuestro problemita grande por acá, ¿no? Sí, por supuesto. Yo necesito toda tu ayuda. Sí, sí, sí. No, adelante. Mira, este se puede hacer con mancuernas. Yo lo hago sin mancuernas, tú con mancuernas. Con este. O puedes usar botellas también. ¿Botellas? Botellas de agua, como sea. Las vamos a bajar así, mira. Las vamos a bajar. Las rodillas no deben pasar los pies. Así, muy como si estás en una silla y arriba. Así, con cuidado. Ok. No hay que te caigas. No, no, no. Y esto está trabajando todos estos músculos aquí. Y son los músculos más fuertes del cuerpo. Los pies. Porque son los más grandes. Ok. La meta es, otra vez, hacer 10. 10. Lo máximo, 12. Y después, inmediatamente, haces otro ejercicio. Ok. Lo que te quiero enseñar es uno para los abdominales. Perfecto. Para tonificar todo esto aquí. Sí. ¿Está lista? Lista. Esto se llama el cross over. Mira esto. Vas a hacer así. Vas a empezar así. Ajá. Y lo que vas a hacer es, vas a traer tus manos y los pies a la misma vez. Y vas a hacer como un sándwich. ¡Uy! Y vas a poner y tocar. Y después, despacito, para abajo. Ajá. ¿Ves? Ahora, hasta abajo, hasta abajo, despacito. Y no tocas. No debes tocar. Y para arriba, respira, respira. Y siéntelo, quémalo, quémalo, quémalo. Y para abajo, despacito, despacito. Y esto va a fortalecer los abdominales. Despacito. Lo sientes cuando bajas. Sí. Y cuando bajas, estás trabajando la parte aquí abajo del estómago. Que para muchas mujeres que han tenido hijos, ¿Cómo yo? Están, está un poquito flojo. Bastante. Y hay que fortalecer esos músculos. Uno más, uno más. Mira esto. Toca, toca. Y la cabecita, derecha, derecha. Vamos a hacer la rutina. Son completamente cuatro sets. Cuatro sets. Cuatro. Y eso debe tomar ocho minutos. Un minuto, un minuto. La fórmula maravillosa. Y el libro está lleno de ejercicios que uno puede hacer así de fácil. Se hacen en la mañana. La mamá que dice, o la gente, no puedo trabajar. Sí. Se despierta solamente diez minutos antes. O el ejecutivo quiere correr. Así se hace. O la persona que se tiene que ir a trabajar. Porque vas a quemar más calorías si lo haces en la mañana. Porque el metabolismo está súper lento en la mañana. Y hay que comer. Después de los ejercicios hay que comer el desayuno. Sí. Y comer cada tres horas para mantener el nivel de azúcar en la sangre nivelado todo el día. El nivel de azúcar en la sangre nivelado todo el día. Para controlar el apetito. Y así uno come la comida normal. Y con esa fórmula de ocho minutos y comiendo cada tres horas, te vas a ver así de sexy guapa. Mira esto. Porque tiene uno, no se ve muy bien aquí. Mira esta mujer. Se ve fabulosa. Es que eres maravillosa. Te ves fabulosa. O sea, hay que mantenerte fabulosa. Me voy motivada. Amigos, ustedes quédense con nosotros. Aquí en el Club 700 hay mucho más. Ya regresamos. ¿Qué tan alto quieres llegar? ¿Qué obstáculos debes superar? ¿Qué carga estás llevando? No tienes que hacerlo solo. Visítanos en internet ahora mismo. www.club700hoy.com Queremos recordarle que hay muchos amigos esperando su llamada. Por si usted tiene necesidad de hablar con alguien, si tiene algún problema, si tiene ganas de llorar y desahogarse, quiere algún consejo, llámenos. Aquí tenemos a muchos amigos en el Club 700 Hoy que esperan su llamada. Si tiene alguna petición de una oración, le podemos enseñar cómo orar. El teléfono aparece ahí en su pantalla. Y si no está bueno, búsquelo en nuestra página de internet, club700hoy.com. El teléfono de su país. Esperamos que nos llame. Nadie tiene asegurado en la vida el futuro. Y a veces las tragedias...